Un anuncio que dará a la comunidad. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a ULV Noticias. Jonathan, muy buenos días, 6 y 48 de la mañana. Nos enlazamos en vivo desde el sector Bellavista, en el distrito de La Esperanza. Estamos aquí en compañía de familiares y amigos de la pequeña Ayaled, una niña de 4 años que fue diagnosticada con leucemia en septiembre del año pasado y que están realizando una colecta a la ciudadanía para que puedan apoyar a esta pequeña que tiene que viajar a España para realizar su tratamiento. Vamos a conversar con Mariela Saavedra, ella es la tía de la menor, para que nos dé más detalles acerca de esta colecta que están realizando. Buenos días, yo soy tía de Ayaled, mi nombre es Mariela Saavedra y deseo hacer un pedido a toda la colectividad turquillana que nos apoyen en nuestra colecta y las actividades siguientes que vamos a hacer. Con el ansiado viaje de mi sobrina para España, que pueda viajar con su papá y pueda recibir el tratamiento que en Lima nos dicen que no puede recibirlo, más que todo le están haciendo su tratamiento y quimioterapia solamente para contrarrestar la enfermedad, más no para que ella pueda curarse, sino para que la enfermedad no se torne agresiva. Ustedes están haciendo una colecta, ahí tenemos en pantalla los tarros, ¿estos dónde van a estar disponibles? O en todo caso, ¿cuándo se va a comenzar ya a recorrer las calles de Trujillo para poder recolectar la cantidad de dinero que necesitan? Son 40 mil soles, ¿no? El día domingo 2 de julio voy a hacer una colecta en la Plaza de Armas de Trujillo y también tenemos pensado poner los tarritos en los negocios, ¿no? Que más o menos la gente recurre para que a lo mejor ellos puedan ver el caso, ¿no? Que se está transmitiendo en redes sociales y nos puedan apoyar, ¿no? Y llegar para completar para el viaje. Inclusive quizás algunos negocios pueden contactarse con usted y requerir estos tarritos para que lo coloquen también es una buena opción. Sí, ya me he comunicado con un negocio en Trujillo y ellos tienen tres sucursales, entonces ellos han solicitado ya los tarritos para que puedan tener en el negocio y la gente pueda apoyar. Correcto, bueno, vamos a dar los números de Yape y Plin, ¿no? ¿Usted lo puede dar para que pueda, en todo caso, la ciudadanía también poder colaborar a través de las cuentas bancarias, de estas billeteras electrónicas que existen? Bueno, las cuentas de Yape, el número... Yape y Plin, a nombre de Rocío Flores González, el número es 973039612. También tenemos las cuentas Interbank y cuentas BCP. Sí, sí, sí. La cuenta de Interbank es 612-337042-0564. Y la cuenta de BCP es 5709-6138-575024. Igualmente, los números están apareciendo en pantalla para todos aquellos que quieran dar su granito de arena para la pequeña Ayale. ¿Cómo va la salud que ya está, bueno, internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas? Bueno, su salud ahora, este... Ella está estable hasta el momento, sino que hace unos 15 días a una semana se complicó un poquito con el tema de su riñoncito, ¿no? Y necesitábamos comprar una medicina que gracias a Dios lo pudimos comprar porque eso es lo que no cubría el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Y ahora está, bueno, está en revisión con los cardiólogos porque su corazón está un poco afectado, ¿no? Pero es debido a lo que es el tratamiento de la quimioterapia y también reacciones que tiene ella por producto de su edad, que tiene este miedo, ¿no? Un poco de miedo, entonces eso hace que el corazón como que se saliera un poquito. Entonces vamos a repetir los números de Yape y Plin. Ahí también se pueden contactar para cualquier información, para cualquier ayuda, ¿verdad? Estamos hablando del 973039612. Esa es la cuenta de Yape y Plin, de las billeteras electrónicas, para que la ciudadanía pueda apoyar a la pequeña Yalet de cuatro años que tiene leucemia y se requiere un trasplante de médula. Esta es la información que tenemos, Jonathan, desde el sector Bellavista, en el distrito de La Esperanza. Vamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Muchísimas gracias, Alonso, por esta información. Esperemos que la ayuda llegue lo más pronto posible. Ahí está el número en pantalla para que se puedan contactar con la familia. Día 973039612. Muchas gracias nuevamente, Alonso Hernández. Es de la mañana con 52 minutos. Vamos con el desarrollo de más noticias, porque en lo que va del presente año se han reportado más de 13.000 casos de violencia hacia la mujer. Una cifra con tendencia a incrementarse. Frente a esta situación, la coordinadora del programa nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer, dio a conocer las estrategias que se vienen dando para contrarrestar los índices.